...con una historia tremenda, ¿viste? Y con jugadores... Muchas finales y jugadores de gran historia. Y con jugadores con un nivel excepcional en los dos equipos, ¿no? Uno de ellos nos acompaña, doce por medio aquí, el profe Oscar Ramírez, que ha sido protagonista de grandes enfrentamientos históricos entre Oriente Petrolero y Bolívar. El profe Carlos Aragones también, pues, ¿no? Carlos también, sí, sí. Claro, que ha tenido su historia. Pero bueno, hay una realidad que marca y es distinta a lo que habitualmente nosotros hemos conocido en historia. Y esto viene arrastrándose desde algún tiempo atrás, desde aquel último título que tuvo Oriente y de ahí como que le ha costado ser protagonista, incluso en nuestro mismo torneo, ¿no? En nuestro mismo fútbol. De todas formas, Eric, buenas noches a todos. Si te fijas, es verdad que el encuentro llega sin a lo mejor ese glamour de que los dos pelean por un título, pero de los últimos años yo creo que el Bolívar que más encandiló a la gente, que fue el de Zago, el de que gana a Die Strong es la final en ese torneo por serie, es el que más le complica. El de Platini. El de Platini, el título. Acuérdate que si no solo el de Javier Uceda, aquello se iba y se quedaba Bolívar fuera. Buen dato, Alex, que lo tomas ahora. Esos fueron los grandes últimos enfrentamientos cuando se jugaban algo de manera directa. Los cuartos de final de la apertura del año pasado. Y muy apretados. Muy duro. Pero esas son las buenas sensaciones de tener un play-off en el campeonato, ¿no? La sensación de tener un play-off se genera esto, ¿no? Sí. Acuérdate que ganó Oriente acá 1 a 0. 1 a 0. Uceda allá lo empata y se van a penales para que ya ahí Bolívar pueda hacer la clasificación. No, pero el de Platini falla un penal, Alex Granel, si no me equivoco, en el Tahuí. Dos penales. Dos fueron y ya no recuerdo. Son dos penales los que falla Bolívar. Uno en la ida y uno en la vuelta. Claro. Pero no es el mismo partido. No, uno aquí. ¿No? No, y el otro allá. Es en el mismo partido. Ahorita mismo en la paz. No recuerdo, pero sé que... Lo ratificamos a ver quién está mal de verdad. Y luego se define por qué. No recuerdo que Dovego falló aquí, el que pudo ser el 2 a 0 de Oriente en la ida, para ir con esa ventaja a la paz. Claro. Y recuerdo que, por ejemplo, bueno, hablando con Granel en este caso, ellos salieron del Tahuíche pensando que iban a tener que sudar sangre y al final así fue. O sea, fue una eliminatoria muy, muy dura. Después, si bien es cierto que Blooming proponía más y trató de jugar de tú a tú en semifinales, el resultado fue más amplio para Bolívar. Y ese partido marcó mucho. Más allá de incidentes que hubo, que no conviene tampoco ahora recordar para no meter cizaña en este enfrentamiento, quedándonos con lo futbolístico, yo recuerdo que fue una eliminatoria aterradísima. En el de ida, perdón, en el de vuelta, en el de la paz, pierde uno Chico de Acosta en la edición del primer tiempo y en el 66 Granel. Dos penales, dos penales, y de ahí al 93 llega el gol de Bucera. Aparece Bucera, sí. Yo me acordaba el de Granel. Yo el de Granel, pero ese es el gol de los penales, ¿no? Sí. A la ida fue el de Borrego, que bien muerca Ernesto. Y quizás, Eric, en ese caso, obviamente, no hay esa trascendencia en el sentido de que Oriente esté trepando para la punta, pero jugarte la vida, yo creo que es más motivación que casi un título. Es que más allá de ese partido, que es el fuerte de la fecha 21, porque es un clásico nacional y demás, son dos grandes más allá de la situación. A esta altura ya no hay partidos malos, porque ya no hay margen de error para lo que sea que estés jugando. Ya estamos en una parte donde estamos más allá de la mitad de la temporada. Y ya para Oriente, no ganar en casa, más allá de quién sea rival, es irse de a poquito descolando del pelotón. Parece hasta absurda, perdón la pregunta que les voy a hacer, pero después de ganar un clásico, Bolívar se le acerca a Diestrongues, ¿no? Y lo decíamos pospartido, de que para ellos también sería imperdonable perder frente a Oriente para que otra vez no se vuelva a tomar distancia con Diestrongues. Es volver otra vez a foja cero. Y seguro. Ahora les digo, ¿quién se juega más en este partido? Seguramente Oriente, pero hoy en la frente está Bolívar. Pero ante estas necesidades, uno de poder salir del fondo y el otro para no alejarse del punto. Lo acabas de decir, Erick, son distintas urgencias y necesidades. Bolívar no desandar o andado con tanto esfuerzo el domingo. Y Oriente reaccionaría, porque el tiempo sigue pasando. Ya estamos en la 21 y venimos hablando desde la jornada 16, que Oriente está abajo, que pasó la 17, la 18, la 19, que falta mucho. Estamos en la 21 y ya va a quedar poco. De acuerdo a sus necesidades y urgencias, los dos juegan puntos muy valiosos. Unos por seguir luchando por el título y otros por despegar y salir de la incómoda posición que Oriente no puede dejar a pesar de todos los esfuerzos y cambios que hace. Yo creo que se juega más Oriente, Erick. Y te lo argumento en este sentido. Oriente, cada partido que juega en casa, tiene que ser victoria sí o sí ya en estas alturas del torneo. Porque, como dice Ernesto, no queda mucho margen. Y Bolívar, en este caso, por más que se pueda volver a ampliar la distancia, si es que cae, hay margen todavía. O sea, psicológicamente sería duro porque no hay peor cosa. Y ahí el profe podrá asegurar que entrar, salir y quedarte. Y cuando ya estás en la remontada. Pero yo creo que se juega más Oriente por esto. Porque Bolívar, al final, tiene más plantel y tiene capacidad, a lo mejor, de ganarte seis partidos seguidos. Va a ser difícil con este Bolívar, porque hemos visto que bajan mucho sus prestaciones de visitante. Pero de creer quién puede enganchar una racha así, que sería determinante con lo igualado que está, yo veo con más posibilidad a Bolívar que hacerlo a Oriente. Para mí, si no, te pongo una valida al demás. Aparte que, como decía Ale, lo cual comparto, y Ernesto igual, si pierde Bolívar no es tan doloroso como para Oriente. Porque Oriente está en una situación tan límite, que no puede dejar escapar un punto en su casa. Y no puede dejar escapar un punto en lo que resta del torneo. Tiene que salir a tratar de avanzar en todo. Salvo la diferencia de lo que hubiese significado que Bolívar pierde el Clásico. ¿A qué me voy? Porque en esta misma cancha se ha dicho que si perdía Bolívar el Clásico, se alejaba el Tigre. Es que ya era 11 puntos. Pero ahora sí, oye, si gana el Tigre frente a Palma Flor y pierde... Yo por eso no me animaría aquí a decir quién será más el perdedor. Porque por ahí en otro contexto, un partido de ida, de Cijo Oriente local, Bolívar se puede permitir. Pero ahora, ¿Bolívar se puede permitir? Y yo creo que después con un Palma Flor que no entrará a su un mes. No se puede dejarla, pero por las posibilidades de uno y otro, en el sentido de que, insisto, no sé ahora, nos falta Ernesto Rojas, no sé si sigue por ahí, las rachas de equipos que hemos visto, creo que fue Nacional Potosí, enganchó cinco partidos seguidos y pegó una subida grande. Entre los dos, ¿cuál nos parece que puede llegar a tener una racha de tres, cuatro partidos seguidos ganando? Para mí, Bolívar, por eso te digo, y coincido mucho con el profe, de local Oriente y los equipos que están en esa zona, ya no pueden dejar más. Esa racha Bolívar la puede tener siempre y cuando se vaya despidiendo de la Libertadores, porque si no le va a dar foco ahí. Y no te olvides que si no sos campeón de Libertadores y se te va la Liga Tigo y se te va la acumulada... Te podés quedar sin premio para la Libertadores. Entonces, tu objetivo principal, que para Bolívar es la Libertadores, se va posponiendo un año más. ¿Por qué? Porque con suerte alcanzás una pre-Libertadores y Bolívar nunca ha podido, no digo que no vaya a pasar, pero históricamente no ha podido jamás pasar una fase de grupos empezando antes.